Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos al canal de Miku VLC y estoy aquí, justo acabo de acabar Legends of Fear y venía a comentaros el vídeo este que os he dicho que me parecía adecuado hacerlo porque para mí este juego ha sido, o por lo menos el acceso anticipado ha sido una muestra de cómo se debe hacer un juego de miedo, ¿vale? En su momento Outlast fue el referente, no sé si en 2009 o 2011, no me acuerdo no sé si luego salió el VLC o ese Blower en 2011, no lo sé o no sé las fechas, ¿vale? Exactamente Para mí marcó una época el Outlast, ¿vale? Y el Outlast lo que marcó fue que seguramente juegos previos lo tenían ya pero marcó una época en lo que a su rival horror se refiere es decir, tú no tienes ningún objeto para defenderte y tienes que investigar por tu propia cuenta para llegar a una conclusión en este caso, llegar a lo que el pintor quiere pintar en su cuadro para incorporarlo como obra maestra Dicho esto, apartado por apartado, ¿vale? La optimización del juego me parece excelente, ¿vale? Yo con un i5, 8 gigas de RAM, RAM DDR3 y una GTX 970 lo he movido sin problemas a 60 FPS Todo es muy extra, ¿vale? Es decir, han hecho una calidad de optimización increíble Pasamos al siguiente punto, el siguiente punto de gráficos Los gráficos los habéis visto, son sublimes Para mí me han parecido sublimes en cuanto a reflejos en cuanto a modelados en cuanto a animaciones Hay animaciones muy buenas en el juego ¿Qué más podríamos añadir? Las texturas están muy bien hechas Se veía que, por lo menos me ha parecido que usaba, no sé cómo se llama exactamente Antes se veía el suelo plano hace mucho tiempo Pues ahora lo han conseguido hacer como granulado Y es lo que se veía, por ejemplo en la tela de los sillones que estaban tapados Por ejemplo Los modelos de los muñecos En general los reflejos de la luz Todo estaba muy bien hecho Todo parecía que era del material que correspondía Es decir, tú veías un jarrón y veías el jarrón tal como era, ¿vale? Eso en cuanto a apartado gráfico Yo le daría, para mí es uno de los juegos referencia este año sin duda Sin duda de miedo De los que hay, ¿vale? En cuanto tenga la oportunidad de continuar con el juego Lo voy a continuar, ¿vale? Quiero sacarme las dos siguientes partes Y quiero ver cómo acaba Es algo que me interiga Y espero que a vosotros también Siguiente apartado El siguiente apartado sería el apartado sonoro El apartado sonoro es excepcional Excepcional, no puedo decir otra cosa Excepcional porque Es capaz de, con unos cascos Pues medianamente buenos Con un sistema de somito Bastante decente, ¿vale? Mediocre, decente No tirando a malo, ¿vale? Algo ya con calidad Es capaz de hacerte Una inmersión en el juego Y puedes llegar a creer Que tú eres el personaje Y es algo que a lo mejor No se diga a entender Desde la perspectiva mía Pero si sois capaces Si tenéis la posibilidad De jugar este juego Lo vais a entender enseguida, ¿vale? Yo juego con los cascos Los cascos tengo la ventaja Que son 7.1 Entonces escuchaba todo a mi alrededor Pero los que tengáis 5.1 Espero que Pues lo oigáis Igual no voy a decir Porque mentiría, ¿vale? El 7.1 y 5.1 No hay diferencia Pero espero que os dé La sensación de inmersión En cuanto a todo lo que te rodea No sabías exactamente De dónde venían los sonidos Te girabas Y sabías que un libro Había caído detrás De repente escuchabas una voz Te girabas Y veías algo pasar Era increíble, ¿vale? El apartado sonoro Es excepcional Me ha encantado Luego, el tema de la ambientación Para mí es un tema Que han tocado muy bien ¿Vale? Es el primer juego que conozco Sobre un pintor Que pierde la cordura ¿Vale? Esto se ha usado En la cordura Se ha usado en otros juegos Como Amnesia Pero no se ha usado De este modo De este modo El pintor trata de Incumbrarse con una obra maestra Y lo que él quiere hacer Es conseguir esos Pues no sé si son recuerdos No sé si son imaginaciones Que tiene él Lo que quiere conseguir Son los seis fragmentos Que hay para hacer La obra definitiva ¿Vale? Y conseguir Pues el mérito Que él cree Que debe tener O que debe merecer Dicho esto La ambientación Tanto los muñecos Puestos en los sitios correctos Los reflejos de luz La iluminación Cuando se apagaba Las puertas Que cuando pasaba Se golpeaban Y te daban la sensación De que había alguien al lado Era increíble Entonces a mí me ha parecido En cuanto a ambientación También algo sublime Es algo Realmente digno de mención ¿Vale? Esta empresa No sé exactamente La empresa que ha hecho este juego Luego lo miraré Felicitaré sin duda Y Lo he dicho Me ha encantado Me ha encantado este juego Otro tema Es el de la De la jugabilidad La jugabilidad Es Es un poco tosca Al principio Porque el que no está acostumbrado A abrir puertas Con el ratón Lo normal es que apretes A una tecla La que sea O el ratón O la E O Enter O espacio Y la puerta se abra Automáticamente ¿Vale? Aquí la jugabilidad Lo que te permite Es abrir la puerta Más lenta Para dar la sensación De que estás Explorando Y que quieres explorar A tu ritmo Es algo Bueno Es algo que Me gusta ¿Por qué? Porque así te da la sensación De que tú eres el personaje Y eso es lo que Creo que Leigh de Sorfear Ha conseguido Dicho esto No me queda nada más Que Felicitar a esta empresa Porque creo que ha hecho Un trabajo sublime En todos los aspectos Para mí es un juego Si no de 10 Porque no existe El juego perfecto No lo va a existir nunca Por mucho que digan Las revistas O diga Quien sea El juego perfecto Nunca va a existir Porque siempre va a tener Algún fleco Pero en este caso Leigh de Sorfear Estaría En la cima de juegos De miedo Aconsejables De toda la época Para mí ¿Vale? Con Outlast Sin duda Luego estaría La Amnesia Un juego muy bueno Que pretendo jugar También Si me atrevo con este Yo creo que con el Amnesia Me atreveré más aún Y Poco más Algo más que añadir He dicho Jugabilidad He dicho gráficos He dicho sonido He dicho ambientación Y nada Decir que me he quedado Como vosotros Supongo Con las ganas De saber Que pasa después Del teléfono Y espero Conseguir La versión La que no es Early Access Es decir La versión completa Para vuestro deleite Y espero no tener que pasar Método de nuevo Si no Me lo pasaré ¿Vale? Por gusto Porque me ha gustado Me ha gustado el juego Me ha gustado muchísimo Muchísimo Y Me lo pasaré Y os lo mostraré En el video Porque creo que es un juego Que merece la pena Pagar por él Así como otros Os diría Pues mira No paguéis Porque ya estáis viendo Lo que estáis viendo Este juego Merece mucho la pena ¿Es un juego Rejugable? No No tiene coleccionables No tiene nada En especial Simplemente es un juego Que a no ser que tenga Esto lo digo ya Porque no lo sé No he jugado Dos veces a este juego A no ser que tenga Cambiados los sustos ¿Vale? Que puede ser Puede ser que tenga En un momento Pase un susto Si juegas otra vez Pase en otro sitio Si es así Es rejugable Si no A mi punto de vista No es un juego Para jugarlo una vez Y ya está Y dicho esto Un poco más Ya sabéis Que a mi El tema de las muñecas Y de Y de los fantasmas Bueno Las muñecas Me dan un poquito De respeto Los fantasmas Bueno Ya vimos El El ¿Cómo se llamaba? El 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 Ay no me acuerdo El fantasma Este negro Bueno Ya sabéis Seguramente a quien me refiero Y nada Ya acabo Con este Con este Mini análisis De este juego Espero que os haya gustado De verdad De corazón Si tenéis alguna Queja Si tenéis alguna Duda Si tenéis Alguna pregunta Lo que sea Aquí tenéis a una persona Que está dispuesta A contestaros A todo A todo ¿Vale? Siempre que yo pueda Siempre que tenga tiempo Que lo voy a tener De momento De momento Tengo poquitos Subs Entonces Creo que puedo responder A todos los que me preguntéis cosas Y me digáis Mira Oye Que me gustaría Hacer una colaboración Contigo Me gustaría tal Perfecto Yo hace poquito He hecho una colaboración Con un chaval Y No la voy a compartir En mi canal Lo tiene en su canal Seguramente Lo ponga En Twitter O en la descripción De este link Que estoy haciendo De análisis Para que veáis La colaboración Que hicimos De Left 4 Dead 2 Y nada Dicho esto Un saludo Y espero Que os haya gustado Hasta la ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!